Música No estamos equivocados, podemos estar equivocados, siempre uno está equivocado Llegamos al Real Gabinete Portugués de Lectura, que sería la biblioteca Una de las bibliotecas más importantes de acá de arriba Vamos a ingresar y veremos si los cobran o si se pueden entrar o no se puede Música Ya estamos adentro de la biblioteca popular La construcción es impresionante Muy lindo Llegamos los pisos, los mosaicos muy lindos Sí, esto es enorme Y bueno, se lo he mostrado adentro Es una biblioteca, voy a hablar muy bajita Pero es espectacular Es Hogwarts ¡Gracias! ¡Gracias!